... Muy bien, aquí estamos con Lucas Bobaglio, flamante entrenador de instituto. Lucas, ¿cómo estás? Te pregunto el equipo. ¿Cómo fue en un análisis la pretemporada y de cara al próximo torneo ya preparándose para el Internacional de Uruguay? Buen día. La verdad que bien, contento con el armado del plantel. La etapa de preparación sigue, si bien tuvimos la semana pasada una semana en Río Segundo, que fue con bastante intensidad. La etapa de preparación sigue, próximo estamos a viajar a Uruguay, nuevamente una semana donde vamos a jugar dos partidos amistosos, donde nos va a tocar convivir otra vez. Algo que yo considero muy significativo, así que bueno, trataremos de sacarle el mayor provecho a estas semanas que se nos vienen para llegar bien de caras al debut. ¿Qué análisis haces de los refuerzos que llegaron a la institución? Bien, muy conforme. La verdad que sabíamos que teníamos que tener una renovación muy grande en todo el plantel y bueno, llegaron jugadores que creo que van a ser piezas importantes en la próxima temporada. Seguramente todos llegaron con la ilusión de hacer un gran año, pero como yo les he dicho a todos, por más que muchos han llegado en carácter de refuerzo, la idea de armar el equipo siempre va a ser tratando de poner al mejor y si el mejor era un chico que ya estaba anteriormente, va a jugar el que consideremos que esté en el mejor rendimiento. De cara también a lo que va a ser la próxima temporada profesionalmente el fútbol argentino, un arranque fuerte con estudiantes. ¿Para qué está el equipo? También entendiendo que bueno, estás armando de alguna u otra manera todavía, ¿no? El once inicial. Sí, bueno, yo lo he dicho ni bien arribé a Córdoba, que lo que pretendo es conseguir un instituto nuevamente protagonista. Protagonista de los partidos, protagonista de los campeonatos. Venimos con esa premisa. Sé que también hay una necesidad imperiosa porque son con estas 16 temporadas que la institución no puede dejar esta categoría, pero bueno, nosotros venimos con la idea de que el instituto vuelva a estar en los primeros lugares, que vuelva a ser competitivo y bueno, ojalá, más allá de ese arranque dificultoso que tenemos, lo podamos ir consiguiendo en el desarrollo del campeonato. Justamente lo que marcás, ¿cómo se convive un técnico experimentado como vos con la gente, con el ambiente instituto, esta necesidad, como marcás vos, imperiosa de volver a ascender, por supuesto, a la primera división? Sí, llevo a una institución grande que lamentablemente en los últimos años no solamente no puede abandonar esta categoría, sino que no logra ser animador de los campeonatos. Entonces, bueno, venimos con ese desafío de ser nosotros el cuerpo técnico que pueda revertir esa racha negativa, pero no lo vamos a lograr solo. Lo necesitamos con los jugadores, lo necesitamos con los hinchas, con los dirigentes. Entonces, necesitamos que estemos todos alineados para que de una vez por todas esta institución vuelva a pelear un campeonato y después, bueno, si te toca será porque hiciste las cosas muy bien, pero por lo menos intentarlo. ¿Se va a tratar de intentar armar el once después de este torneo internacional? Sí, nosotros estamos haciendo pruebas en los partidos de preparación, probando sistema, probando algunos futbolistas, viendo esas sociedades que todo equipo debe tener. Seguramente trataremos de sacar el mayor provecho a estos partidos amistosos y las medidas que vamos a tener de acá en adelante van a ser todas muy buenas medidas. Así que, bueno, ojalá que lleguemos al día del debut sin dudas y con un equipo que realmente tenga el funcionamiento que nosotros pretendemos. Mucha suerte y muchas gracias, Lucas. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.